Ante la presentación de la Banda Sinfónica del Estado, nos dimos a la tarea de recoger las impresiones de los jóvenes músicos que participan en esta agrupación. Aquí los detalles. Me siente bien porque es como agarrar experiencia para la música, es empezar a abrirse y que no es de nada a conocer a la orquesta. Soy violín primero. Pues sí, además de meter a gente que ya tiene experiencia y que ya ha visitado los escenarios, incluir a jóvenes y más de aquí del Estado de Zacatecas a estos eventos. Pues sí, además como ideas de personas con experiencia, ideas nuevas de jóvenes como nosotras. El festival fomenta el crecimiento profesional de los jóvenes artistas y a su vez encaminan a la ciudadanía a conocer la gran oferta cultural que ofrece el Estado. Es una gran oportunidad porque la música es una forma de liberarse, una forma de ser tú y de expresar tus emociones de la mejor forma posible y sanamente. El Festival Cultural Zacatecas 2014 es una catapulta para jóvenes emprendedores y artísticos. La muestra está en la participación de la juventud en las plazas más importantes del Centro Histórico de Zacatecas, no solo en la música, sino también en teatro, danza y exposiciones. Con imágenes de Cristiana Acuña para México Explorer, Alberto Núñez.